Así es la pareja, Pablo Daniel. Arriesgarse. El que no arriesga no gana. Dar el todo por el otro. Un rabino que no tiene deudas no tiene proyectos. Acá hay 2 mil dólares. Estarían faltando 148 mil. No había alguien judío para pedirle plata, que le dé un poquito de pudor a rematar a un templo. I can offer you 500 dollars. Can you pay 1,000? Y vos no hace falta que apeles a la culpa. Al amor, Aron. Yo tengo que volver en seis meses a Taiwán. ¿Por qué no venís conmigo? I'm looking for a room. I have a small one. Ah, chica, ¿en serio? They want to close the institution. ¿Vos sabés lo que es tu mamá con WhatsApp? Mi amor, 3 minutos 20 de audio. ¿Tú es el chico al que no se le elevaba la jalá? No, un poco igual se me elevó. O sea, quedó como una matzá dulce. Sí. A lo mejor nunca tengas tiempo para esta familia. ¿Hace falta un equipaje de San Lorenzo? Bien. Aprende de rápido. Cuando entramos en Shabbat, entramos todos en una dimensión distinta. O sea, es un equipaje de San Lorenzo. Guau. ¡Guerda! Gracias por ver el video.